Ya los vemos con las remeras hawaianas, no sé si va exactamente con el estilo, pero tiene que ver por lo menos con el reggae. También está floreado, por supuesto, estamos hablando de Valentín Calabresi. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Excelente! Un lujo tenerte acá. Gracias, Che, igualmente. Bueno, la verdad que te veo con la guitarra, te veo afiladísimo, con ganas de tocar algo. Sí, sí, estamos a full volviendo a hacer música por Neuquén Capital. Perfecto. Así que dijimos, qué buena oportunidad para venir a tocar un tema nuevo. ¿Un tema nuevo? Sí, exactamente. ¿Qué te parece si lo tocas primero y después continuamos con esta entrevista? Porque la verdad que tengo muchas preguntas para hacer. Dale, dale, dale. Bueno, se llama Deja de tomar. Deja de tomar. Sí, es un tema del cuarto disco que estamos escribiendo y grabando y es así, mirá. Deja de tomar, de llenarte la nariz. Te tomas tres bolsas y a vos mismo te mentís. Deja de tomar, de llenarte la nariz. Te tomas tres bolsas y a vos mismo te mentís. Solamente acordaste el día que no te podías dormir. Tenías la mandíbula que parecía una máquina de escribir. Contabas historias que no te creías ni vos mismo. Y en cada mentira endurecía tu egoísmo. Deja de tomar, de llenarte la nariz. Te tomas tres bolsas y a vos mismo te mentís. Deja de tomar, de llenarte la nariz. Te tomas tres bolsas y a vos mismo te mentís. Solamente acordaste el día que no te podías dormir. Tenías la mandíbula que parecía una máquina de escribir. Contabas historias que no te creías ni vos mismo. Pero en cada mentira endurecía tu egoísmo. Si se mina reggae music y yo. Damos gracias al alabanzas al más alto. Que nos ilumina para estar tocando en este día. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Deja de tomar, de llenarte la nariz. Te tomas tres bolsas y a vos mismo te mentís. Deja de tomar, de llenarte la nariz. Te tomas tres bolsas y a vos mismo te mentís. Reggae music y yo. Se siente el son y son vivos. Original. Excelente, muy bien. A pleno ahí. Fuertísimo. Una canción con un gran mensaje, por supuesto. Sí, sí, es lo que siempre queremos con la banda. Más que nada que las letras tengan algo divertido y que digan algo. Y que digan algo, por supuesto. Eso tiene que ver también con la filosofía del reggae, ¿no? Sí, el reggae siempre es como que te levanta a nivel con el mensaje que dice, te ayuda a seguir adelante. Es tipo una manera de vivir el reggae. Es una filosofía de vida. Sí, porque la verdad que en estas épocas donde está todo tan enloquecido, todos opinan cosas y realmente está todo tenso las devoluciones. Entonces, en el reggae realmente es el mensaje de compartir, de vibrar en armonía, de disfrutar y valorar tu pensamiento, respetarlo y nada. Y nada, sumar para adelante. Ese es reggae. Realmente genial. Me decías que estabas con gira, bueno, ya aquí en Neuquén de nuevo. Sí. Con nuevas presentaciones. Sí, este... Vamos a tocar este sábado. Aprovecho para invitarlos a toda la población. Vamos a tocar en la cervecería Bandacari. Perfecto. Que está en Diagonal 9 de Julio y Antártida Argentina. Vamos a estar tocando esa entrada gratis. ¿A partir de qué hora, más o menos? De las 23.30, por ahí. De las 23.30, ya la gente se puede ir estando ahí o un poco antes. No, creo que antes va a estar música, va a estar bueno y después el miércoles vamos a tocar en Cipolletti. En Cipolletti. En Capella. Ah, Capella va. Sí, así que bueno, estamos con una gira presentando estas canciones y preparándonos para irnos a Buenos Aires, que bueno, siempre estamos yendo y volviendo. Vienen igual de una gran gira que habían hecho incluso por Sudamérica, ¿puede ser? Y la verdad que ahora estamos por ir a Buenos Aires, que tocamos el 28. Exacto. Que hacemos una pesada. Digo, que ya han regresado de una gira que habían estado haciendo. Sí, eso ya fue hace un par de años y ahora estamos armando otra que bueno, la idea es tener material y poder salir a difundirlo. Seguro. Que es como la vida del músico que es nómade. Sí, sí, realmente eso es parte de la vida de los artistas, especialmente del músico. Sí, 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 del rubro artístico, ¿viste? Porque acá ya lleva un momento que difundís tanto que necesitas ir a difundir las canciones a otros lados. Exacto. Está muy bueno, eso es lo que la música uno que hace, que empieza a tocar y no sabés dónde va a terminar. Y eso siempre dicen los músicos y los artistas. ¿Dónde va a terminar? Claro, exactamente. Es genial esto. Entonces nos decías que tenías estas presentaciones tanto en Neuquén, en Bandacari, como en Capella Bar, allí en Cipolletti, el día sábado. Sí, sí, sí. Y también, bueno, aprovecho también a vos invitarte y a los chicos que tenemos nuestro canal de YouTube, que es nuestra plataforma, que ahí difundimos todas nuestras canciones. Es Sin Semina Reggae, ahí en YouTube. Y la idea es que te suscribas, que no solo veas el video, sino que también te suscribas para que puedas ver el próximo. Exactamente. Y ser uno del primero, ponerle en verlo y comentarlo. Y estás por presentar justamente un nuevo disco y tenés otro tema musical y ya nos iríamos despidiendo. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te toque otro tema? Primero vamos a despedirnos entre todos, despidamos a la mesa. Será hasta el día lunes, por supuesto, con Hola, ¿qué tal? Sí. Claro. Le mandamos un saludo a Isna Will Eyes, que también está compartiendo la transmisión y manda saludos para Valentín también. Así que los dejamos con Sin Semina y nos volvemos a encontrar el lunes. El lunes, exactamente. A partir de las 10 de la mañana, que va a ser un excelente fin de semana a disfrutarlo. Porque viene de juez, temperaturas para el fin de semana. Y qué bueno irse así con música, música linda. Chao, doctor, por supuesto. Na, 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 na. Esa madrugada cuando el sol salió, fue de tu sonrisa lo que me conquistó. Y yo que pensaba pero que no me iba a enamorar, de esas palabras me hiciste olvidar. Esa madrugada cuando el sol salió, fue de tu sonrisa lo que me conquistó. Y yo que pensaba pero que no me iba a enamorar, de esas palabras me hiciste olvidar. Esa luz del cielo que un día bajó, se olvidó tu sonrisa, se olvidó tu amor. Compartiendo un mensaje de reggae, disfrutando de la vida día a día, compartiendo. Esto es lo original, de esa madrugada cuando el sol salió, fue de tu sonrisa lo que me conquistó. Y yo que pensaba pero que no me iba a enamorar, de esas palabras me hiciste olvidar. Esa luz del cielo que un día bajó, se olvidó.